La tarde continuará templada cálida, habrá progresivo aumento de nubos y de humedad, desmejorando por el litoral con tormentas y lluvias aisladas. Mañana estará fresco en las primeras horas, aún con restos de nubosidad en las fronteras nordeste y este, lo que mantendrá inestable el área. La tarde continuará templada cálida con cielo ligeramente nublado. El viernes tendremos un inicio de jornada fría con nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará templada cálida con cielo ligeramente nublado, observándose pasaje de nubosidad hacia la noche por la costa sudeste, generando ligera inestabilidad. En capital y zona metropolitana, la tarde continuará fresca templada, habrá progresivo aumento de nubosidad, desmejorando hacia el final del periodo con probables lluvias aisladas. En los próximos días seguirá frío en la mañana con neblinas aisladas, evolucionando de fresco a templado en la tarde. Habrá pasaje de nubosidad hacia la noche del viernes por la zona costera, inestabilizando el área. Endesa 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 Gracias.